A ver, espagueti mix Spagueti mix Spagueti mix Spagueti mix I need your love Hey please I need your kiss Can't you see Sometimes I feel A shame it's me I need all your love Oh-oh-oh-oh-oh Talking to the night Oh-oh-oh-oh Just a talk away Oh-oh-oh-oh Looking at it right Talking to the night Talking to the night away Oh-oh-oh-oh-oh 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 The sun is rising I need your love I need your love Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.